El Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició esta misma semana el envío de 31 nuevas vagonetas a las regiones de la División de Obras Públicas en todo el país a efecto de proceder con el reemplazo de viejas unidades. Así lo indicó Héctor Borbón de la Dirección de Equipo y Maquinaria del Ministerio, quien precisó que las 31 nuevas vagonetas adquiridas con una inversión de 3.7 millones de dólares, aproximadamente 2.000 millones de colones, serán enviados a las distintas sedes regionales que posee el Ministerio en todo el país para fortalecer la labor que realiza la División de Obras Públicas. Estos equipos debidamente rotulados completaron el proceso de inscripción ante el Registro Público, lo mismo que el proceso de seguros ante el INSS, y se completa en estos momentos la emisión de las tarjetas de pesos y dimensiones que deben portar los operadores en cada equipo para proceder de manera inmediata y esta misma semana con su envío a las regionales de obras públicas del MOP. Además de las 31 vagonetas, recientemente ingresaron al plantel de Colima de Tibás 10 nuevos retroexcavadores valorados en $876.000, cerca de 480 millones de colones, que están en proceso de inscripción, seguros y rotulación, entre otros trámites administrativos. Estos equipos también serán entregados a las direcciones regionales del MOP en todo el país, de manera que se conformen brigadas con la nueva maquinaria adquirida por el MOP. En el caso de los cantones de Alajuela, San Ramón y San Carlos, recibirán tres vagonetas cada una de las sedes regionales. El Ministerio de Educación Pública, MEP, iniciará este lunes 4 de julio el programa de comedores escolares abiertos en periodo de vacaciones de medio periodo en 538 centros educativos del país. Los comedores estudiantiles abiertos incluyen centros de preescolar, primaria y secundaria ubicados en zonas vulnerables del país. Este año la cobertura se ha ampliado en centros educativos nocturnos, rurales e indígenas del país. Según datos de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, se proyecta atender a 85.000 estudiantes y se cuenta con una estimación económica cercana a los 390 millones de colones. En el caso de la Dirección Regional de Occidente, el único comedor que permanecerá abierto es el de la Escuela Los Ángeles de San Ramón.